Ciauto nace con una visión empresarial comprometida con el Ecuador, cuya inversión va más allá de una simple operación financiera. Para Ciauto, se trata de un voto de confianza en el país, aportando al cambio de la matriz productiva y a la sustitución de importaciones, así como el nacimiento de nuevas empresas y la generación de empleo. Inicia sus operaciones bajo un nuevo modelo de gestión empresarial, que convierte al proceso de ensamblaje de Ciauto en una verdadera locomotora, para que muchos fabricantes de autopartes y sus proveedores sean pieza fundamental de esta cadena productiva. La idea no es nueva, ha sido la base en la industrialización de muchos países, en los cuales pequeñas y medianas empresas fabrican un bien, usando partes hechas por otras pequeñas y medianas empresas, haciendo que la espiral de encadenamiento productivo crezca más y más. Mediante una alianza comercial con China, a través de uno de los mayores fabricantes de vehículos asiáticos, Ciauto ensambla modelos de la prestigiosa marca Great Wall. De todas las fases de fabricación de un automóvil, el desarrollo de la cadena de autopartistas es la fase que permite enfocar la inversión empresarial en procesos productivos que incorporan conocimiento e innovación local. Ello activa la creación de muchas pequeñas y medianas empresas, que no requerirán de inmensos capitales para poder ser parte de la cadena. Este es el paradigma que Ciauto está cambiando en la industria automotriz ecuatoriana. Ciauto, la ciudad del auto, se propone llegar lejos, pero no llegar solo. La construcción de este proyecto industrial se ha concebido como un parque industrial autopartista, lugar en el cual pequeños artesanos y pymes son invitados a instalar sus plantas de producción para alimentar la línea de ensamblaje en la nave matriz. Para el desarrollo y diseño de los componentes locales necesarios, los técnicos de Ciauto reciben capacitación especializada en China, que luego permite generar un proceso de transferencia de tecnología a nuestros pequeños y medianos autopartistas. Ciauto está ubicada en Tungurahua como un aporte a la generación de nuevos polos de desarrollo industrial en el país. Todos sus procesos son amigables con el ambiente, reduciendo el riesgo de contaminación. Le apostamos a nuestro compromiso con el cuidado de la naturaleza. Sus resultados son contundentes. Ciauto ha sido la primera en usar cuero nacional para sus autos de serie. Instala en sus camionetas el primer guardachoque fabricado 100% en Ecuador. Instauró procesos de aprobación de componentes ecuatorianos en China en tiempo récord, entre otros logros. En su primer año de operaciones, ha alcanzado ya el 22% de integración de componentes locales. El plan de Ciauto es llegar a instalar el 40% de componentes de origen ecuatoriano, hasta el quinto año de funcionamiento. En este corto tiempo de vida, Ciauto ha demostrado que una pequeña empresa, en el centro del país, puede hacer cosas que gigantes del mercado mundial no lo han hecho. Más que ensamblar, nuestro reto es impulsar el nacimiento de nuevas empresas locales, generar empleo para nuestra gente y compartir la oportunidad de crecer juntos. ¡Gracias!